¿Qué tal? Bienvenidos amigos, ya tenemos lista de convocados y la verdad es que ciertamente es sorprendente porque si bien es cierto que la ausencia de Ramos, pues ya contábamos con ella desde ayer prácticamente, o desde esta mañana cuando hemos visto que el Camero pues no se presentaba al entrenamiento, bueno pues hay otra ausencia importante también que hay que comentar, que es la de Ferland Mendy, que parece no está completamente recuperado, puesto que el otro día Ferdinand Chelsea ya se comentaba que no estaba en condiciones, en fin, ya sabéis, ahora ya lo único que queda es aguantar como sean los cuatro partidos que tenemos por delante, intentar esperar una ayudita del Barça hoy frente al Atlético de Madrid y ganar mañana el Sevilla, que dejadme que os diga, no va a ser fácil, o sea, el que esté pensando esto está hecho, vamos a por la liga, no sé qué, nada, o sea, no penséis de esa manera porque es complicado, es muy complejo, bueno, vamos con la lista, Courtois, Lunin y Altuve, defensas Militao, Nacho Marcelo, Odriozola y Miguel Gutiérrez, centrocampistas, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco y Blanco, Valverde finalmente sí que entra y luego delanteros tendremos a Hazard, Benzema, Asensio Vinicius Jr., Mariano y Rodrigo, así que bueno, yo creo que va a ser, o es de hecho una lista de convocados con el permiso de Ramos y de Mendy, pues bastante esperable, sinceramente una de las novedades lógicamente es Miguel Gutiérrez en la defensa, Blanco también es novedad lógicamente y bueno, pues luego en el ataque veremos a ver, no sé, veremos a ver qué es con lo que sale Zidane en este caso, si con las ausencias de Mendy y de Ramos se vuelve a animar y hacer una defensa de tres, que yo creo que es lo que más apuntaría, pues quizá con, para probar a Miguel por, como tercer central, porque Marcelo como tercer central como que no me cuadra, por ejemplo, Nacho Militao y Miguel Gutiérrez como tercer central, Marcelo y Odriozola yo creo que son mejores como carrileros, luego centrocampistas, ya sabéis, Kroos, Modric, Casemiro, no creo que apriete con Valverde, a lo mejor saca Blanco para dar descanso a Modric o a Kroos y luego delanteros, pues como siempre, Benzema, Vinny, Benzema, Asensio, no lo sé, por ahí va a estar la cosa, así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre, nada más amigos, dadle que al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, el Dr.JFuturonFan.